Agradecimiento por la familia Te agradezco Señor porque quisiste nacer en una familia y quisiste transcurrir en familia la parte más larga y escondida de tu vida Si son tan elocuentes tus palabras y tus gestos los son también tu silencio, tu trabajo humilde y escondido en la casa de Nazaret Ayuda a nuestra familia a seguir el modelo de la tuya Da a mi Padre la alegría de trabajar, la humildad y el prudente silencio de San José Dale a mi Madre la fiel obediencia de María a la Palabra de Dios y la disponibilidad de custodiar en el corazón los tesoros y los valores de la familia A los hijos dales tu docilidad y tu respeto hacia María y José Ayúdanos a crear en familia un clima de serenidad y paz Haznos atentos a las necesidades de los otros Ayúdanos a soportar en silencio las ofensas y a responder siempre con corazón sincero Si alguno de nosotros provoca crisis en las relaciones familiares Ayúdanos a buscar mayor comprensión Une a todos en ti y contigo para que nuestras familias sean templo e imagen de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén 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 ¡Gracias!